Desde muy tempranas horas de la mañana de este lunes, comunidad perteneciente a las 26 asociaciones organizadas del corregimiento El Centro protestaron al frente de las instalaciones de la zona industrial denunciando presuntos incumplimientos por parte del proyecto Las Irinfantas a la instancia de empleo y capacitación. El presidente de Asojuntas, Julián Rodríguez, habló de la problemática. El tema que se viene presentando en estos momentos con el proyecto es una inconformidad por parte de los profesionales debido a los incumplimientos por parte de la empresa Consultec, Cibalco, AP Plus, donde hicieron unos compromisos, se realizaron unas reuniones y estas empresas hicieron unos compromisos de darle participación a la mano de obra profesional. ¿Sí? Ya cuando llega el momento de la contratación, pues lamentablemente no es así. Se intentan atraer personas que ni siquiera son de acá del distrito, de Bucaramanga, de Bogotá, de Cali, y pues desplazan la mano de obra profesional de acá de nuestro corregimiento Creo que pues con tanto esfuerzo nuestros jóvenes se han preparado para poder ocupar estos cargos y lamentablemente pues no es lo que se está presentando con las empresas que vienen a realizar los trabajos acá. Entonces es una protesta pacífica. Con esta protesta pacífica, estas comunidades del corregimiento del centro dieron a conocer su inconformismo señalando que hay mano de obra calificada en esta zona rural, pero que incumplieron los acuerdos. Son ingenieros para los diferentes trabajos que se vienen realizando acá en el corregimiento del centro, más que todo, de todos, de todos cargos profesionales. Pues lamentablemente las cosas no fueron como los compromisos por parte de las empresas no se cumplieron y pues están los resultados donde se manifiesta la comunidad pidiendo sus derechos. Según lo manifestado por el presidente de las ojuntas del corregimiento del centro, Ecopetrol tiene conocimiento de esta problemática y pidió a las empresas cumplir lo pactado, pero estas, según la comunidad, no han cedido. Bueno, nosotros estuvimos varias reuniones con los representantes de Ecopetrol, donde le manifestaron a las empresas que cumplieran con los acuerdos que habían hecho con las comunidades, donde las empresas se niegan, se niegan a cumplir estos acuerdos y pues lamentablemente toca es por vía de protesta pacífica, porque no se puede definitivamente llegar a un acuerdo por vía del diálogo con las diferentes empresas. Ecopetrol tiene conocimiento, ellos fueron testigos de los acuerdos porque ellos tuvieron también los representantes por parte de Ecopetrol y pues lamentablemente no se le da cumplimiento y aquí la comunidad se manifiesta pacíficamente. Todas las entradas de la zona industrial del campo Las Ira Infantas fueron cerradas en esta manifestación, con el fin de que Ecopetrol y Sierra Col den garantías y den soluciones frente a los requerimientos de la comunidad.